No doy con la norma ni con los ritmos En esta carencia estalla Una garganta, un cuerpo, un arrebato No ha sido posible, siempre he estado en deuda Toda una vida, contra la pared Acariciando mi nuca, dos manos Miro de reojo las vidas correctas Miro de reojo las vidas correctas Todo lo que no tengo es todo lo que odias de mi Todo lo que no tengo es todo lo que odias de mi Todo lo que no tengo es todo lo que odias de mi Todo lo que no tengo Fallas de fábrica, causas misteriosas Fallas de fábrica, destinos miserables Quedamos afuera o bien escondidos Somos aceptados cuando no hay pan Somos el circo Acariciando mi nuca, dos manos Miro de reojo las vidas correctas Miro de reojo las vidas correctas Todo lo que no tengo es todo lo que odias de mi Todo lo que no tengo es todo lo que odias de mi Todo lo que no tengo es todo lo que odias de mi Todo lo que no tengo Monstruos que reparten descontento Monstruos que reparten descontento Monstruos que reparten descontento Monstruos que reparten descontento Acariciando mi nuca, dos manos Miro de reojo las vidas correctas Miro de reojo las vidas correctas Todo lo que no tengo es todo lo que odias de mí Todo lo que no tengo es todo lo que odias de mí Todo lo que no tengo es todo lo que odias de mí Todo lo que no tengo